esto quede bonito espero no encontrarme las indias otra vez para que me vuelvan a jalonear mi pelito solo jalándome pelos inditas viejas a la hija la voy a poner quieta no voy a bajar el pelo a mi aquí el día hasta cuando lo de cabeza pero no me voy a marcar la vida así en el cabo entre menos las quiero ver más las voy a ver aquí porque siempre vas a encontrarlo en todas partes más que creo humildita la hija también y la hija una gran pelionera ay pero las cosas no son tan importantes menchito pajar esto si me ha hecho y yo tengo días en verlo deja de que va a estar haciendo porque o con quien anda a hacer menito y si tiene otra no no puede tener otra yo soy la única y si si no pero que el candiela pasamos tan bonito con el candielito hasta un besito ay me animo y lo vimos a otro hasta que llegaron a interrumpirnos todo estaba tan bien todo estaba tan bien que era interrumpirnos todo estaba tan bien que era interrumpirnos ese día como dicho que solo son cosas pero ay que andara haciendo mi niñuchito porque a lo menos una vez que me aso a ver a ver con quien andara pero con quien no yo ya se que no andara con nadie mas yo se que el solo me quiere a mi carmelito carmelito y que si me hubiera hecho carmelito usted me hubiera dejado abandonada si yo por aqui venia y soy siempre con quien andaba carmelito solito solito pensando tiene tira de dejarme solito pero pensando por usted andaba un pensamiento solo por usted yo estaba muy bien andaba pensando en yo estaba pensando en usted que por que me ha dejado tan solita y como recuerdo se que tambien andaba guarda de terrenos y daba papeles si 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 pero esto que carmelito no si ella va a ser pues si es que es mio y entonces andamos viviendo todo esto va a ser suyo todo esto va a ser suyo todo esto va a ser para allá si ay le voy a pedir a las guinditas que si va a ser mio porque si es suyo es mio si si va a ser suyo si es que es obvio ajá pues si se siente alegre verdad si yo estoy contenta voy a poder sacar estas guindias de este lugar porque es miro si si voy a ser dueña de todo esto de todo esto de todo esto mire para allá para el bordo para todos lados aquí mire no sabe cuanta alegría me da que me lo sabe eso porque si me lo habia dicho unos días unos días antes creo que ay yo habia podio correr a unas indias que me pegaron ah y eso por que porque usted me deja solita y yo ah pero ahorita esta solita pero ahorita ya no estaba pues si pero cuando esas indias me pegaron usted no estaba conmigo no no estaba andaba no es que andaba así no si de que ahorita no bueno lo de la hacienda andaba viendo pues si lo de la hacienda por fin usted cree que no se sintiera usted alegría yo estoy contenta de que esto adictito esto iba a ser mio porque yo verdad que el pensamiento es para usted para usted andaba pensando en mí pues si yo le voy a dar esto como una sorpresa para usted verdad que venga ve me diga hoy lo voy a perdonar porque me traje una gran sorpresa no le voy a decir nada porque mejor solita tantos días no muchos días ay pero es que la hacienda va a ser de los dos de los dos va a ser todo pero más mía si pues si como allí porque igual de verdad como usted como yo y allí todo bien ay que bonito voy a ser dueña de la hacienda si porque ahora que me digan cosas ahora que me digan cosas oye hoy tiene como defenderse porque acuérdese que ya hoy es propio hoy si es mío ajá pues si porque que le digan ellos verdad o ellas como no se verdad que le digan que no se cuando oye muestreles algo le voy a decir carmelito me dio esta hacienda para mí ajá para llevarse a tu y de aquí miren los dos miren para acá si ajá porque yo siempre he pensado por usted yo estaba bien triste bien triste pensando en usted y porque me habían pegado y ahora estoy tan contenta porque lo vio y que se ha ido haciendo por la esperanza y nada a ver querida mas que ya lo vio y ya lo vio y ya lo esperamos tiene como una hora que se puede seguir mi amorcito ya vende ya vende que le parece que le parece veanme nada más mirame el pielito para que se iba no me lo he querido tocar porque dicen que con el sol no me lo toqué ay disculpate la verdad me siento si si te gusta mi pelo si te gusta voy a salud nada más y nada menos que al nuevo dueño de esta hacienda pues ay no pero es que ese peinado que se va a hacer no se me dijeron que se llama el ambido profundo yo no se porque le han puesto así va porque me cobraron el doble que porque habían gastado pero eso es lo de menos si me veo bien pa no no me gusta no le gusta el peinado hombre he pagado toda la mañana ahí gaste 300 dólares oro por este peinado 300 dólares por eso no sé pero mire el peinado y el camino le han hecho un reto no es que yo les dije no por eso para que aguante no pasara más tiempo porque dígame un camino recto y ligerito llega pero aquí mi camino es delicado va con ciclacito y todo pues si pero si son 300 dólares para mi pues porque soy el dueño de todo esto todo esto y usted también es la dueña mi amor y nuestro próximo heredero que pues él va el heredero de todo de todo esto pues yo me siento bien yo me siento bien yo me siento bien no sé pero me gusta la vida de tener dinero no sé pues pero no te preocupes que las mujeres me sigan las mujeres digan vente pa acá papito yo no yo no yo voy a ser fiel te estabas burlando mi peinado me van a salir voy a salir me van a salir mujeres me van a salir mujeres ah no hombre si es fila si hay para allá si no no ay ay usted se está burlando de mi va es que de mi era bien feo no hombre no me diga eso Diana y entonces todas las mujeres de eso no son bromas son bromas entonces si me quiero es que si sabe que yo sueño no sé pero a la niña si quiero peinarla o al niño no hombre usted a ella yo la voy a peinar lo que pasa es que usted le da envidia que la vean así que me vean a mi guapo toda la vida pues no te preocupes yo no bueno que si envidia no no te preocupes yo no le hago casa a ella gracias 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 bueno pues la verdad no se que estén dispensados el día de hoy no se si vamos al cine a ver una película o nos quedamos en casa disfrutando un poquito del dinero no se cualquier cosa que quiera entonces también quiere ayudar no se usted usted elija el lugar por fin por dinero no se preocupen aquí yo puedo decirle a los mozos que trabajen como yo les pago hasta le pongan pues si usted para que va a andar trabajando no es el dueño lo que pasa es que les quiero aumentar el sueldo también a ellos si sería bueno porque yo fui pobre un tiempo y entonces puede ser lo que cuesta ganar por el que es el carmelio no no se dice usted va es el carmelio es el carmelio y me la puedes quitar me la puedes quitar me la puedes quitar toda me la puedes quitar toda ya van a ver pues vamos a lo mejor de todos modos vamos a disfrutar del dinero que nosotros tenemos no puedo creer cuando escucho la bladerita me vengo y solo para venir a escuchar eso primero se burlo en la propia cara de él por ese peinado como que es la mbeo de vaca recién paría segundo 300 dólares por ese peinado que pago mas la Olga cuando fue aquella vez al veterinario no hombre quiero decir al zoológico no hay donde se hacen los peinados bueno pero le robó la hacienda a Don Varela Don Carmela que es guapo ya mas descarado ese indio ni como que es pistón mal hecho no tiene cara cuadrada tiene porque le valió haberle robado es no pero en este caso yo lo que voy a hacer no ser chambroso pero voy a andarle comunicando todavía para que vea hasta va a pagar antes si le va a atroferir a la ciencia ah 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 No, me le voy a decir que soy la Mariela, quiero ver si todavía la quieren. Ya es hora de levantarnos, mi amor, ya me cosiste el café, ya te lo voy a ir a coser, ya te esperaste, ay mamacita, te gusta dormir conmigo mamá, yo sabía, ay Mariela, perdónala, yo te perdono, mi chocolatito, ay, porque no me dice chocolatito, me dice mi churrito, mi churrito de Santo Domingo mezclado con chocolatito, ay Mariela, ay Mariela, ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿No me echa la pierna? No me echa la pierna, pues. Juan, quítese de ahí, Juan, quítese, pero me deja vivir en pan. Ay, ya son las 7 de mañana, ya está plan ganzolazo. No, quiero ver el par de, ay, levante si hay hambre, puchica, ya me cayó mal, perro tolo, voy por ahí, lo veo dormido, ay, fue la mañana, levante si hay hambre, arriba, arriba esos ánimos, no, no, hoy se anda tirado, ya, hoy se anda tirado, yo no café quería, pues, no, no, está despierto, está bien, quiero saber, mi chocolatito, me chocatito, vámonos, llambes, no te vas a levantar, no, ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Levante, hombre! ¡Gran puchica! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ya me cayó mal, ya ve, para la próxima, si, si ya es que hay próxima, me voy a pegar una cincha siada para que se componga, ¿Qué te pasa? Usted, ¿cómo te había ido a buscar, verdad? Sí, sí, vamos, a ir a buscar, vamos a estar aquí. ¡Ay, Llandurita! ¡Ay, Llandurita! ¡Ay, qué diablos! ¡Y si es aquí! ¡No! 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 Vamos a buscar y lo vamos a encontrar algún día. ¡Ay! ¡Ahí va, Popea, un gran grito el día que lo veía! ¿Cómo le va a ser usted? ¡Ah! ¡Papi! ¡Ay! ¡Papi! ¡¿Y yo?! ¡Ay, amor mío! ¡No! ¡Usted no! ¡Amor! ¡Amor! ¡Aaamooor! Aquí estoy. Así le voy a decir yo. Tal vez, creo que el pensará en mí. Tal vez, él con el montón de chimpayate, de hijos de todo... Nieto se iba a ver con cuantas mujeres y yo de 7 No, si él me era fiel Él cuando estuvo conmigo ni volteaba a ver a otra muchacha ¿Y si tengo más hermanos? ¡Aaah! ¿Cree que él se habrá? ¿Dónde estás, corazón? No estará ahí No andará en medio de ese saco No andará en medio de esa sacatera Ay, ni que fuera vaca El del circo, miren El del circo El del circo